Música Es indudable que Jalapa posee infinidad y variedad de atractivos. El Cerro Azul o Volcán Chingo es otro lugar especial. Su imponencia es evidente y desde el Valle de Monjas, otro municipio de Jalapa conocido como la Tierra Fecunda de Dios, se tiene una espléndida vista de su entorno. Justo en el centro de este volcán, a 21 kilómetros de la cabecera, se encuentra la Laguna del Hoy. Música Los pobladores de este lugar cuentan que esta laguna apareció hace mucho tiempo como resultado de un extraño acontecimiento. Esta Laguna del Hoyos se cree que hace muchos años un aerobolito vino del espacio, cayó en este lugar y formó esta laguna que ustedes han observado a través de la pantalla o están observando a través de la pantalla de China. Este aerobolito también se cree que había varias viviendas y al impacto se hundieron también las viviendas porque algunos pescadores han encontrado vestigios de vivienda de partes en esta laguna. Música Sin embargo su misterio no termina aquí, ya que por las noches ocurren hechos extraños. Algunos pescadores han venido aquí ya a entrar a la noche y en sus paredes ellos han visto como que alguien les observa y han visto una virgen con un niño a un costado. Y en la otra pared también dicen los pescadores que han visto a Satanás, o sea al demonio. Ellos pues se han atemorizado cuando miran estas figuras impregnadas en las paredes de esta laguna y se espantan y dejan de pescar. También otra de las anécdotas es de que a unos pescadores se han ahogado y jamás se les ha encontrado por la profundidad de esta laguna. También se han encontrado los pescadores con peces ciegos, se cree que vienen de las profundidades también de esta laguna o que tienen alguna conexión con algún osea. Además científicos de varios lugares como Japón, Estados Unidos, de Europa han venido a hacer estudios de esta laguna y no le han encontrado el profundo, o sea el final a esta laguna. Independientemente de los misterios, leyendas y anécdotas que existen de este lugar, la Laguna del Hoyo se ha convertido en un precioso atractivo, que además es el principal sistema de riego para los cultivos del lugar. ¡Suscríbete al canal!